Muy buenos días, jóvenes dominguinos de segundo de secundaria. Esta semana trabajamos dos temas fundamentales que es parte de la composición química de la materia viva, parte de la composición química de la materia viva. Por ejemplo, tenemos los ácidos nucleicos y las vitaminas, teniendo en cuenta que su participación es fundamental. Su participación es fundamental, ¿cierto? Fundamental. Por lo tanto, es importante dejar evidencia en el chat su participación. ¿Ya? Ok. Bien, decíamos nosotros que los ácidos nucleicos y las vitaminas son dos temas que cierran el capítulo de la composición química de la materia viva. Los ácidos nucleicos, por alguna razón se llamarán ácidos nucleicos y por el otro lado, el tema de las vitaminas. El tema de las vitaminas. Aquí, en este aro, ubicamos nosotros a nuestro primer invitado, los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, ¿cierto? Y por alguna razón se le llaman ácidos nucleicos. ¿Por qué creen ustedes que le llamamos ácidos nucleicos? Debe haber alguna razón para poder definirlas como ácidos nucleicos. Muy bien, son grandes biomoléculas. Claro que sí. Evidentemente que son ácidos que están ubicados en el núcleo de la célula. Así es, Joaquín Básquez. Muy bien. Porque se encuentran ubicados en el núcleo de la célula. Son macromoléculas. Así es, Gabriel. Claro que sí. Son grandes moléculas. Son muy grandes. En realidad, es la unión de todos los temas que hemos trabajado antes, como carbohidratos, como lípidos y como proteínas. Estos tres moléculas se juntan y trabajan dentro de los ácidos nucleicos. Por eso le llamamos macromoléculas pentarias. Pentarias que viene de qué? De cinco, ¿cierto? Pentarias que viene de cinco. Entonces significa que estas macromoléculas continen cinco elementos químicos en su estructura o composición, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes que serán esos cinco elementos químicos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuáles creen que será? A ver. No, elementos químicos. La palabra chon. Ahí está, Víctor. Muy bien. La palabra chon. Pero chon con N. Así como Camila me lo dice. Así es. La palabra chon. ¿Qué incluye quién? Aquí está, mira, ven. Aquí está, ¿no? Ahí está. El carbono, el hidrógeno, el hidrógeno, el hidrógeno, el hidrógeno, el hidrógeno, el hidrógeno, el hidrógeno y el fósforo. Ahí está. Acuérdate siempre. El carbono es la médula espinal de la vida. No te vayas a olvidar, doniguino de corazón. El carbono es la médula espinal de la vida. Solo lo vamos a encontrar en organismos vivos, nada más. Su peso molecular es demasiado alto por el mismo hecho de que está constituido por grandes compuestos, moléculas. En el caso de los virus, los virus son moléculas químicas, compuestos moleculares químicas que tienen dentro de su estructura, dentro de su caparazón, proteínas. ¿Y las proteínas qué tienen? Carbón, ¿cierto? Los virus sin necesidad de llegar a ser una célula viva, tiene una capa protectora, tiene una pared, tiene una cápsula. Esa cápsula es rica en proteínas y por eso es que dicen que hay que lavarnos la mano con bastante jabón. ¿Por qué? Porque el jabón destruye, porque los virus tienen una capa de proteínas y una capa lipídica, de lípidos, de grasita. Y el jabón tiene químicos saponificantes que destruye esa capa, elimina, elimina la capa del virus, lo destruye. Es un químico contra otro químico. Entendiendo que los virus son moléculas químicas que solo pueden ser destruidas por otras moléculas químicas. ¿Está bien? Muy rico. Lo dejan, lo destruye, lo destruye la capa. Lo destruye. Miren, ¿qué más dicen? Está constituido por cientos de miles de nucleótidos. Cientos de, así es, Víctor, claro que sí. Cientos de miles de nucleótidos. ¿Por qué? Porque si hablamos nosotros de los ácidos, vamos a encontrar ahí a dos tipos de ácidos, ¿cierto? Dos tipos de ácidos. Así es, son dos tipos de ácidos. Ah, excelente, Daniel. Excelente, Daniel. El ADN y el ARN, claro que sí. El ADN y el ARN son los dos tipos de ácidos que vamos a encontrar. Y cada uno de ellos está formada por nucleótidos. Pero no es por uno nada más, son por muchos. Por lo tanto, se le llama polinucleótidos. Polinucleótidos. Claro que sí, Camila, muy bien, aporte. Aquí tenemos. Esta es la imagen, la estructura de lo que significan los ácidos nucleicos. Miren, cómo es que se van estructurando. Ahí están las moléculas, ¿no? Y estas moléculas jóvenes, estas moléculas están enlazadas. Están, estos nucleótidos están enlazados. Es que como que, por ejemplo, ¿no? Aquí, miren, ¿ah? Miren, ¿ah? Así es como puentes. Entonces, vamos a suponer que esta es una molécula que lo tiene el ADN y el ARN. Está enlazado con esta otra molécula. Así. Y a la vez, esta molécula está enlazada con otra molécula. Así. Ahí. Ahí. Miren, esta es la P de fosfato, esta es la A de azúcar y esta es la BN llamado base nitrogenada. Entonces, estos enlaces que están aquí, estos enlaces que están aquí, evidentemente, permiten el trabajo que hay entre el fosfato y el azúcar. El fosfato y el azúcar. Claro que sí. Por ejemplo, tenemos el enlace fosfodiéster. El enlace fosfodiéster, el enlace fosfodiéster es justamente el que está aquí. ¿Qué une a quién? Al azúcar, al fosfato con el azúcar pentosa. No te olvides, el enlace fosfodiéster une, enlaza químicamente al fosfato con el azúcar. Y aquí tenemos a otro, miren. Este es un enlace también. Se llama enlace glucocídico. Enlace glucocídico. ¿Qué une a quién? Al azúcar con la base nitrogenada. No te vayas a olvidar. Ahí tenemos la imagen, la imagen que une a estas moléculas, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué más? Vamos por acá. Ahora, la estructura de los nucleótidos. No hay que olvidar que los nucleótidos, un nucleótido, un nucleótido obedece a la formación de tres elementos, tres moléculas. Un lado es este de aquí. Por aquí. Empezamos con el grupo fosfato. Acuérdate bien. Grupo fosfato. Aquí está. ¿Y quién integra el grupo fosfato? El ácido fosfórico. El ácido fosfórico. El ácido fosfórico que inclusive lo encontramos en las bebidas gasificadas como las gaseosas, que son grandes destructoras de las proteínas. ¿Ya? De las proteínas. Pero bueno, ese es otro tema, ¿cierto? Aquí, fosfato. ¿Cuánto fósforo tiene aquí esta molécula? ¿Cuántos fósforos tiene esta molécula? A ver, ¿qué dicen ustedes? No, ¿cuántos fósforos? Hay un solo fósforo. Yo veo aquí uno nada más. Uno, muy bien. Un solo fósforo, ¿cierto? Un solo fósforo. Ahí está. Muy bien. Un solo fósforo tiene. ¿Cuántos hidrógenos? Tres, claro que sí. Uno, dos, tres. ¿Y cuántos oxígenos? Cuatro, muy bien. Uno, dos, tres, cuatro. Por eso es que me dice su fórmula química. H3P1 oxígeno 4. La fórmula. Esta es la fórmula global. Y esta es la fórmula desarrollada. ¿Ya? ¿Qué más? El azúcar. 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 Y nosotros hemos tocado el tema de los azúcares, ¿cierto? Nosotros hemos tocado el tema de los azúcares. Inclusive tiene nombre el tema de los azúcares. Así es. La glucosa. La lactosa. Muy bien. La fructosa. Esos temas de los carbohidratos. ¿Cierto? Pero en este caso, mira. Esta azúcar. Tiene pentosa. ¿Cuántos carbonos era cuando una azúcar tenía pentosa? ¿Cuántos? Así es. Muy bien Naomi. Muy bien Andrés. Muy bien Víctor. Tiene cinco. Por eso se llama pentosa. Y el ADN como el ARN tienen su azúcar. Tienen su azúcar. Observamos acá, miren. Aquí está. Ahí están los dos azúcares. Los dos azúcares que tiene el ADN y el ARN. Si tú observas aquí, dice ribosa. Si tú observas en el otro extremo, dice desoxirribosa. La ribosa es el azúcar del ARN. Del ARN. Acuérdate bien. Acuérdate bien. El ARN tiene una azúcar pentosa que se llama ribosa. En cambio el ADN se llama desoxirribosa. Desoxirribosa. Ahí está. Desoxirribosa. No te vayas a olvidar. ¿Ok? Vamos a continuar. ¿Qué más tenemos? La base nitrogenada. Acuérdate siempre, dominguino de corazón. ¿Qué cosa? Cuando tú leas el nitrógeno, nitrógeno habla de proteínas. Nitrógeno habla de proteínas. Azúcar pentosa habla de carbohidratos. ¿Cierto? Carbohidratos. Porque hemos trabajado carbohidratos. ¿Cierto? Ahí. Carbohidratos. Si ya tenemos proteínas, ya tenemos carbohidratos. ¿Qué será el fosfato? ¿Qué será el grupo fosfato? ¿Qué temas estará relacionando con el grupo fosfato? Así es, André Vendezú. Muy bien. Los lípidos. Los lípidos. Ahí están los tres que hemos trabajado ya. Ahí están los tres. Muy bien. Cuando te hablan de la base nitrogenada, dominguino. Mira, cuando te hablan de la base nitrogenada, ahí tenemos unos nombres un poquito complejos. Pero es fundamental que te los aprendas porque es importante. Es importante. Por ejemplo, mira. Aquí. La base nitrogenada tiene dos bases. Acuérdate bien. Dos bases. Una base que se llama base purina. Base purina. Y otra base que se llama pirimidina. Un poco complejos son los nombres. Pero si memorex, si te lo guardas, te lo vas a dejar para siempre porque si te va a servir más adelante. Purina. Base purina. Y en la base purina vamos a encontrar dos integrantes. El adenina y la guanina. Acuérdate bien. Adenina. A de adenina. G de guanina. Ellos trabajan juntos. O sea, trabajan en el mismo equipo. Pero se asocian con otros. ¿Con quién? Con la base pirimidina. ¿Quiénes son las pirimidinas? La timina, la citosina y el uracil. Acuérdate bien que la adenina siempre trabaja con la timina. Siempre. ¿Ok? Y la guanina siempre trabaja con la citosina. Profe, ¿y el uracilo? El uracilo es exclusivo del ARN. Nadie más. ¿Y con quién va a trabajar? Con la adenina. Con la adenina. Ya luego ahorita lo vamos a explicar más al detalle cuando conozcamos a estos dos actores famosos. Por un lado el ADN y por el otro lado el ARN. Estos dos son famosazos. Han hecho muchas novelas estos dos actores. Bien. Continuamos. Bien. Continuamos acá. Vamos a ponernos un poquito más acá. Ahí está el ADN. Ahí está el ADN. Ahí está. Como ustedes saben, doble hélice. Doble hélice. Como vemos acá, doble hélice. ¿Cierto? Doble hélice. Ahí está. La doble hélice. Doble hélice. Significa que es una doble cadena. No te vayas a olvidar. Profesor, ¿el ADN es una doble cadena? Sí. Profesor, ¿el ADN está enroscado? Sí. ¿Ok? No te me vayas a olvidar, joven. No te me vayas a confundir. Si no, te voy a agarrar de aquí. Un jalón de patía virtual. Miren, ADN. Ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico. No te olvides. Ácido desoxirribonucleico. Así es, Víctor. Muy bien. Almacena la información hereditaria. Todo está guardado en tu ADN. Y tu ADN está en los genes. Y tus genes están en tus cromosomas. Y tus cromosomas están en el núcleo de tus células. Significa que cada célula que tú tienes está teniendo información importantísima de tu genética. De tu genética. Por eso es que ustedes se parecen mucho a sus padres. ¿No? Posiblemente hayan dicho ahí, cuando haya venido la tía o el tío a visitar, esos ojitos son de mi hermano. Uy, esa mirada es de mi hermana. Ese gesto que tú tienes te lo ha sacado a tu padre. Esas cositas son genéticas. Son genéticas. ¿No? Eso. Inclusive a veces cuando viene el abuelo o la abuela rebusca. Ese lunar lo tiene mi hijo. Ah, entonces sí eres. ¿No? Ahí, ¿no? Ese lunar lo tú, mi abuela, lo tienes tú y lo tendrán tus hijos. Porque ese es un lunar que ha ido contra el tiempo. A través del tiempo y tú lo tienes. Ese es mi nieta. Vamos a comprarte un Kentucky. Ahí, ¿no? Bien. ¿Qué más tiene? Transfiere la información de generación en generación. Por eso es el más importante el ADN. Porque ahí está guardado, ahí está almacenado. No te olvides. El ADN almacena, guarda tu información genética. Ese es su trabajo. Guardar la información genética que tú lo has recibido de tus padres. Y que posteriormente tú vas a transferir esa información genética a tus hijos también. Para que tus hijos también se parezcan a ti. Porque es lo más maravilloso que tus hijos se parezcan a ti. ¿No? Inclusive en las vocecitas se parecen. Hasta en la forma de caminar y bailar y todo. Hasta en la forma de correr se parecen. ¿No? Y ahí está lo que se transfiere. Además, como ustedes saben, chicos, la especie humana tiene veintitrés pares de cromosomas. Papá en sus espermatozoides envía veintitrés cromosomas. Mamá en su óvulo envía veintitrés cromosomas. Se juntan estos veintitrés del padre con el veintitrés de la madre. Se forma un juego cromosómico que va a ser del hijo. Pero en ese juego cromosómico, en cada cromosoma hay muchos genes que amplían las probabilidades de que la evolución mejore y cambie constantemente. Así es, Víctor. Tenemos cuarenta y seis cromosomas. Cuarenta y seis cromosomas o veintitrés o veintitrés pares, como dice, ¿no? O veintitrés pares. Esa es la genética. Y ahí cae de lleno el ADN. Cae de lleno el ADN. ¿Y qué cosa tiene el ADN? No te olvides. Es una doble hélice, como lo vemos acá, ¿cierto? Es una doble hélice, como lo vemos acá. Así es. ¿Y qué es lo que contiene? Mira. El ácido fosfórico. El ácido fosfórico es universal. Tanto para los dos, ¿ok? ¿Qué más? La pentosa. ¿Cómo se llama el azúcar pentosa del ADN? ¿Cómo se llama el azúcar pentosa del ADN? Nosotros le hemos indicado ahí azúcar. El azúcar pentosa. El ADN y el ARN, cada uno tiene su azúcar. ¿Cierto? Muy bien, ahí está. Excelente, Daniel. La desoxirribosa. Ahí está, la desoxirribosa. Igual que Natalie. Muy bien, Natalie. Pero también tiene su base nitrogenada, ¿cierto? También tiene su base nitrogenada. ¿Qué elementos están formando parte de la base nitrogenada? Miren. Ahí está. La adenina. Aquí está la adenina. Acuérdate bien. La guanina. La citosina. Y la timina. La timina es exclusivo. Es exclusivo. No te vayas a olvidar. Es exclusivo del ADN. Es exclusivo del ADN. Bien, chicos. Aquí tenemos, por ejemplo, el ARN. Fundamental el ARN a partir de, por ejemplo, saber hasta el significado de su nombre. ¿Cierto? Hasta el significado de su nombre nos ayuda. Mira, el ácido ribonucleico. El amigo ARN es fundamental para el trabajo exitoso de la transferencia de la información genética. Siempre el ARN va a estar en el núcleo. Su trabajo inicial va a ser ahí en el núcleo. No te olvides. El trabajo del ARN siempre va a empezar en el núcleo. El ARN. Ay, claro que sí, Camila. Sí. Bien. Aquí está el ARN. Y algo que tenemos que diferenciar con respecto al ADN, muchachos. Miren, si usted observa aquí, si usted observa aquí, usted observa aquí, esta imagen también del ARN. Ahí está, Víctor. Muy bien. Es una sola cadena. Ahí. Es una sola cadena. El ARN es una cadena simple, ¿cierto? Es una sola cadena. En cambio, el ADN, el ADN no. Miren, el ADN era una doble cadena, ¿cierto? Así como lo ven ustedes acá, tanta diferencia, ¿cierto? Doble y simple. Pero ahora estamos trabajando con este actor maravilloso que es el ARN. El ARN. Y su trabajo lo dice claramente. Su trabajo, como dice Camila, excelente. Dice claramente acá, profesor, el trabajo fundamental del ARN es copiar. Copiar, copiar, ¿qué cosa? La información. Información que está guardado, ¿dónde? ¿Dónde está guardado la información que copia el ARN? A ver. ¿De dónde saca? Excelente. Muy bien, Daniel. Muy bien, Camila. Excelente. En el ADN. En el ADN que está dentro del núcleo, como me dice Daniel Vargas, ¿cierto? Copia la información. Muy bien. ¿Qué más? Aquí está. Realiza la síntesis de proteínas. Realiza la síntesis de proteínas. ¿Significa qué cosa? ¿Qué hay? Ay, ay, ay. Muy bien, Andrés Vendezú. Su principal función es, uno, copiar la información. No te olvides. Copiar información. Dos, traducir la información. Traducir. Tres, sintetizar las proteínas. Sintetizar las proteínas. Por eso Camila me dice, profe, hay tres ARN. Hay tres ARN. ¿Por qué? Porque cada ARN es como una carrera de postas. Cada ARN es como un atleta. Se va a trabajar en postas, en intervalos. Ahí. ¿Cuál es la finalidad? Sacar la información que está en el ADN. Ahora, la estructura propia del ARN es el ácido fosfórico. El ácido fosfórico es general para los dos. Tanto para el ADN como para el ARN es igual. Ahora, en el caso de la pentosa, ¿cómo se llama la pentosa? Así es, Gabriel. ¿Cómo se llama la pentosa? El azúcar pentosa de la ARN. Muy bien, Daniel Vargas. Muy bien, Daniel Vargas. Claro que sí. La ribosa, profesor. La ribosa. Igual que a Natalie Romero. La ribosa. Muy bien. Ahí está. Ahí está el azúcar. La azúcar pentosa de la ARN se llama ribosa. Ribosa. Ahí está la fórmula. Pero también tiene una base nitrogenada, ¿cierto? También tiene una base nitrogenada. Y en esa base hay cuatro elementos fundamentales. Cuatro. ¿Cierto? Ahí están estos cuatro. Ahí están. ¿Cuál? Ahí falta un elemento. Así es, Naomi Castro. Muy bien. Cuatro menos la timina. Igual que Víctor. Muy bien. La timina no está. Porque recuerden que yo les decía que la timina es exclusiva del ADN. Del ADN. ¿Cierto? Pero, profesor, usted nos dijo que cuando trabajan, la adenina trabaja con la timina. Pero aquí no está timina. Entonces, ¿quién lo va a reemplazar a la timina? ¿Quién reemplazaría para que trabaje con la adenina? Excelente, Naomi. Excelente, Víctor. Excelente, Joaquín. Muy bien. Siempre, entonces, ahora va a trabajar la adenina con el uracilo. Y la guanina siempre con la citosina. Siempre, siempre, siempre. ¿Está bien? Aquí está. Vamos a continuar. Vamos a continuar acá. Los tipos de ARN que me manifestaba hace un momento atrás su compañero. Miren. Aquí tenemos. Importante que usted sepa los tres ARNs. El ARN mensajero. El ARN mensajero es el iniciador de la carrera. Él es el responsable de iniciar la carrera tras de sacar la información. El ARN mensajero forma el codón. ¿Ya? El codón. ¿Dónde trabaja el ARN mensajero? ¿Dónde? En el núcleo. Acuérdate bien. El ARN mensajero inicia su carrera en el núcleo. ¿Y lo saca hacia dónde? Hacia el citoplasma. Lo saca hacia el citoplasma. ¿Qué saca? ¿Qué copia? Aquí está. Copia la información. Copia la información. O no te olvides. Copia la información que está guardado bajo siete llaves en el ADN. Guardado bajo siete llaves en el ADN. Luego viene el de transferencia. El de transferencia. Luego viene el de transferencia. ¿Qué va a ser el de transferencia? Evidentemente va a traducir. Aquí claramente dice, ¿no? Va a traducir. Va a transportar hacia los ribosomas. Va a transportar hacia los ribosomas. También le llamamos el anticodón. Porque se va a unir con el codón inicial. Se va a unir con el codón inicial. ¿Cierto? Muy bien. Y luego, por último, tiene el ARN ribosómico. El ARN ribosómico. ¿Cuál va a ser su trabajo de él? Va a interpretar todo. Va a interpretar todo lo que tiene el codón y el anticodón. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a empezar a sintetizar. Va a empezar a sintetizar las proteínas que se van a utilizar. Por eso dice claramente acá, ¿ve? El ARN ribosómico va a traducir lo que dice el codón con el anticodón. ¿Entiendes? Una vez que lo sintetiza, va a formar las proteínas que necesita para poder formar el nuevo ADN. El nuevo ADN. Y así es donde ellos trabajan en competencias, en bloques paralelos, uno después del otro. Uno después del otro. ¿Qué más tenemos? Las vitaminas, jóvenes. Las vitaminas indispensables para nuestro sistema inmunológico. No te olvides. Es indispensable para tu sistema inmunológico. Tu mecanismo de defensa para que tú estés ahí lleno de defensas que te protegen sobre las enfermedades. Enfermedades que en estos tiempos también empiezan como la influenza, ¿cierto? Las enfermedades propias del frío, del invierno. Propias del invierno. ¿Ya? Aquí. Las vitaminas son compuestos heterogéneos, son muy diferentes en mínimas cantidades, pero son diferentes, su origen. ¿Ya? Aquí están las vitaminas. Indispensables para todo. No tienen valor energético. Es decir, las vitaminas no sirven para nutrirse. No sirven para nutrirse. Más que podrán nutrirse, sirven para desarrollar tu sistema de defensa. Tu sistema de defensa. ¿Ok? Las verduras y las frutas. Las verduras y las frutas no te van a dar valor energético. ¿Cómo te da quién? Los carbohidratos. ¿Cómo te da quién? Las proteínas. ¿Cómo te da quién? Los lípidos. Recuerda bien que un gramo de carbohidrato o un gramo de proteínas te da cuatro kilocalorías. Y un gramo de grasa te da cuántas calorías. Así es, Víctor. Muy bien. Nueve kilocalorías. Entonces, mira, ellas sí son energéticas. Pero en el caso de las vitaminas que están considerando las frutas y las verduras, son casi cero en calorías. Excepto frutas que sean de sabor dulce. Excepto frutas y verduras que sean de sabor dulce. Entonces, su nivel de caloría sube un poquito. ¿Ok? Bien. Son sintetizados por el organismo. Evidentemente, su dieta, su ingesta es directamente. Inclusive, a veces, hasta el sol nos proporciona cierta cantidad. Sí, claro que sí. Hasta el sol nos proporciona cierta cantidad de vitamina D. La exposición un poco al sol, que ahora ya no ha salido. Muy tarde la noticia. Nos proporciona cierta cantidad de vitamina D directamente para la piel. Directamente para la piel, para nuestras células, llamadas las melaninas o los melanocitos. Son imprescindibles. Si no, vamos a tener una vida de, una vida con baja calidad. Una vida llena de problemas de salud. Porque nuestro sistema de defensa está muy vulnerable. Muy vulnerable. Es, es indispensable que ustedes, bueno, desde pequeño, ¿no? Desde pequeño, ya hayan, se hayan acostumbrado a una dieta rica también en vitaminas. Rica también en vitaminas. ¿Ok? No ingerirlas puede ocasionar problemas de salud. Evidentemente, ¿no? Pueden aparecer, hasta un fuerte viento nos da catarro. Sí. Aquí vienen las vitaminas, chicos. Importante, mira, a ver. Las vitaminas liposolubles. Lipo. Lipo. Viene de lípidos, ¿cierto? Lipo viene de lípidos. De grasa. Hidro. ¿De qué viene hidro? ¿De qué creen ustedes? Así es, André. Muy bien. Viene de agua. Significa que estas vitaminas se llevan bien con el agua. ¿Cierto? Así es. Se llevan bien con el agua. Son fáciles de disolverlas en el agua. En cambio, las vitaminas lipos, no. Porque tienen, digamos, composiciones lipídicas. ¿Ya? Aquí la vamos a conocer. Aquí la vamos a conocer un poquito de cada una de las dos. Un poquito de cada una de las dos. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Miren, aquí tenemos las vitaminas liposolubles. Parte grasa de los alimentos. Acuérdate que cuando tú consumes alimentos ricos en grasa, ahí también hay. Así es, Camila. Muy bien. La vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Esas tres son lipídicas, son liposolubles. Están, por eso claramente dice ahí, pero tú lo transportas en el hígado o tú lo tienes ahí en el hígado. Porque el hígado, no te olvides, el hígado es como la aduana del cuerpo. Es el responsable de sintetizar, identificar todos los compuestos orgánicos que tú consumes en los alimentos, sean buenos o malos. Por eso es que el hígado siempre está lleno de ciertas toxinas, productos del mismo trabajo. Y hay que depurar todo eso, ¿no? Se transportan a través de proteínas. Porque como son lipídicas, normalmente se pegan en la piel de los intestinos. Pero cuando se junta con una proteína, se forma una lipoproteína. Y ahí es donde se transporta. Se transporta. ¿En dónde se transporta? En la sangre. Se transporta en el torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo, como lo vemos en la imagen, ¿cierto? Como lo vemos en la imagen. Bien. Dentro de estas vitaminas lipo, tenemos la vitamina A. La vitamina A llamada la retinol, ¿cierto? Retinol. Aquí está claramente la vitamina retinol. ¿Cierto? Retina de la vista. La retina. Ahí está. Ojos, piel, mucosas, glándulas germinativas. Ahí está claramente en dónde es que trabaja. ¿Dónde lo vamos a encontrar básicamente? ¿Dónde es que lo vamos a encontrar? Espinacas. Mamá, hoy día no te olvides de hacerme mi espinaca. Mañana me haces mi brócoli. No te olvides que a tu guiso le eches zanahoria. Cereales, mamá, por favor. Cereales. Hígado de bacalao. Yema de huevo, mamá. No te olvides. Esos son más o menos fuentes de vitamina A. Claro, la leche también, evidentemente. Si no somos grandes consumidores de ciertas frutas y verduras o alimentos que tengan estos suplementos, evidentemente voy a tener trastornos metabólicos. Trastornos metabólicos que van desde ceguera nocturna, problemas de visión por la noche, trastornos de crecimiento. Te vas a quedar chaparro. Trastornos de crecimiento, piel seca, tu piel áspera, áspera, muy áspera, la piel seca, porque no hay estos alimentos, porque no te olvides que son ricos en lípidos, en grasita propia. ¿Cierto? Y caries, pues las caries dentales, ¿no? Te está cepillando y ya te está saliendo inclusive las heridas, la sangre y todo eso por las sencillas, ¿no? Así más o nada más, pero mejor es que veas bien tomando tu leche, tu huevo zancochado, tu espinaca. Tu espinaca licuada es riquichichísimo, ¿cierto? Ah, sí, eso es con la vitamina C, ya. Bien, continuamos acá. Bien, vamos a ver con la otra vitamina, la vitamina D, conocida como la antirraquítica, miren, la antirraquítica, la vitamina D, antirraquítica. Es esencial, como dice claramente acá, para tus huesos y tener estos dientes sanos y no se te esté cayendo, muchacho, nada más. Así es, si no vas a estar chimuelo, si no vas a estar chimuelo, así es, para tus huesos, tus dientes, ¿no? Ahí, hasta que los huesos almacenan ciertos minerales, ciertos minerales y que después de cierta edad, lamentablemente, se tienen que ir diluyendo, gastando y todo lo demás por propio metabolismo del cuerpo, ¿no? Bueno, ¿dónde lo vamos a encontrar? Verduras, no te olvides de comer tus verduras, no te olvides de comer tus verduras, tomar tu lechecita, comer tu pescado. Bueno, batido, claro que sí, no, pero tienen que echarle, cuando hacen batido del huevo, batido, hay que echarle una media onza de pisco, para la mayoría, para varias familias, ahí, una media oncita de pisco y ahí queda, es muy, y es muy bueno para, para, para el sistema inmunológico, inclusive rayos solares, así, aquí están, bien, rayos solares. No te olvides de comer tus vegetales, muy bueno, muchachos, para prevenir y para desarrollar nuestro sistema inmunológico. Bueno, si no, va a pasar lo que está aquí, va a pasar lo que está aquí, ¿cierto? Lo que está claramente acá. Rajitismo, osteomalacia para ustedes los niños y osteoporosis para los adultos. Así es. No, nadie dice que vayan a echarse a la playa todo el santo día, no. No, una, estar expuesto un poco al sol, caminar un poquito, tomar unos 10, 15, 20 minutos y suficiente con eso. Suficiente con eso. Así es. Muy bien. La carne es rica, ¿por qué no vas a comer carne? Aquí está. Aquí tenemos el otro bloque de vitaminas. El otro bloque de vitaminas. En las vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas hidrosolubles. El agua es fundamental. El agua es el complemento de todo. Si tú quieres tener una buena digestión, primero tu vasito de agua. Y luego, final, un poco de agua. Para dormir, tu vaso de agua. Cuando te levantas, te enjuagas la boca y tu vaso de agua. Ahí está. El agua es vida, como dice Joyce y Pérez. Vitaminas hidrosolubles. Hablando de agua, ahí está la vitamina hidrosolubles. Muy bien, Camila. Ahí vamos a encontrar a la vitamina B y a la vitamina C, ¿cierto? Y que ahora la B ya es un complejo B. Es un complejo B. No se albacena en el organismo. En el caso de la vitamina B12, su paso a la sangre no necesita transportador, porque como es una vitamina muy ligera, muy ligera, claro que sí, se disuelve fácilmente, ¿no? Se disuelve fácilmente. Sus dosis son... Eso es lo más común que consumimos, ¿no? Y lo que ya no se puede, se va y se orina. Se diluye en la orina, se pasa por ahí, ¿no? Depende, depende mucho de qué es lo que vaya a hacer, ¿no? Vaya a hacer, ven acá. Vitaminas hidrosolubles. Vitaminas hidrosolubles. El ácido ascórbico, la vitamina C. El ácido ascórbico, acuérdate bien. Vitamina C, ácido ascórbico. ¿Ok? Eso es lo que ahorita están promocionando mucho, inclusive en estos tiempos cuando ya va a empezar el invierno. Así es, Víctor. Para prevenir la influenza, la gripe, los malestares de catarro y todo lo demás. Y sobre todo para desarrollar tu sistema inmunológico en estos tiempos de COVID. En estos tiempos de COVID. Están inyectando vitamina C. ¿Por qué? Porque son antioxidantes, son limpiadoras. Son limpiadoras de todas tus toxinas que tienes dentro de tus células. Son muy buenas las vitaminas C. Es como los recogedores de toxinas, los recogedores de la basurita que uno tiene en cada uno de nuestras células. Cuando nosotros comemos alimentos pesados, tus células para metabolizarlas se cansan muchísimo. Así es, Joyce. Se cansan muchísimo sintetizar, metabolizar la carne, las menestras. Se cansan muchísimo. Y ese cansancio produce sudor, produce residuos que se llaman toxinas. ¿Cómo vamos a sacarla del cuerpo, de las células con vitamina C? Son los limpiadores de todo. Así como mamá. Mamá es la vitamina C de la casa. Limpia todo. ¿Cierto? Así es. Igualito. A la vitamina C. Muy bien. Tiene, por eso dice claramente acá. Claramente me dice acá. Tiene antioxidante. Tiene antioxidante. Con forma, células, tejidos. Muy bien. Ahí está claramente, ¿no? Formación del colágeno. Indispensable para tu piel. Con forma y desarrolla el colágeno para tener tu piel brillosa, sana, fuerte. Desarrolla tu sistema inmunológico. Por eso lo están promocionando en estos tiempos. La vitamina C. Todo lo que es cítrico. Aquí está. Frutas cítricas. Tu tomatito. Qué bueno para tu corazoncito. El ají. La hojita verde. Ahí está la vitamina C. La naranja. Muy bien. La toroja. La mandarina. ¿No? Ahora, si somos bajos en eso, en el consumo de vitaminas, el escorbuto. El escorbuto, la caída de los dientes, los trastornos digestivos, están muy vinculados con ausencia, con deficiencia de vitamina C. Ahí está, miren. Ahí está, miren, ahí está. Pero ese tema tiene que ver básicamente, yo y sí, con el agua. La vitamina C tiene bastante agua. Por eso es hidrosoluble, ¿cierto? Pero para evitar esto, hay que tomar bastante agua. Siempre agua. Agua, agua, agua. El agua ayuda a ablandar los residuos sólidos de heces que pudiéramos tener en nuestros intestinos y luego evacuarlos tranquilamente. Ahí está una muestra de las frutas o de todas aquellas que tengan vitamina C, que son muy buenas para nuestra salud. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? ¿La vitamina B o simplemente el complejo B? El complejo B. Aquí está la B1, que es la temina. Ahí está, miren, indispensable para el metabolismo de los azúcares, para el desarrollo de los nervios del corazón. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la levadura, en los vegetales, cereales, en los huevos, en la carne de cerdo, en la carne de moluscos. Su ausencia da debilidad, fatiga, fatiga, daño. Parece que te están persiguiendo. Tú tienes persecución. Parece que alguien te está midiendo, te está siguiendo atrás. Porque no comes, tienes que comer carne. Si no comes carne, hay que comer vegetales ricos en proteínas que reemplacen a la carne. Aunque es difícil que reemplacen, ¿no? Así es. La vitamina B2, la riboflavina. La vitamina B2, la riboflavina. ¿Pero por qué? Tienes que aprender, incluir en la dieta. En la dieta de ustedes tiene que haber todo tipo de nutrientes. Todo tipo de nutrientes. Nadie dice que coman carne todo el tiempo. Nadie dice que coman vegetales todo el tiempo. Hay que variarlo. Hay que variarlo. No lo hagamos porque nos guste o no. Hay que hacerlo porque son saludables para nuestras dietas. Saludable no es comer todo el tiempo fideo, fideo, fideo. Tampoco saludable es comer carne, carne, carne. Hay que mezclar, hay que matizar. Por eso se llama las dietas alimenticias. Todo con moderación, como dice Daniela. Así es. B5, ácido nicotínico. Muy bien. Tampoco yo, eso no te va a ayudar en nada. B6. Miren, ¿cuántas B tenemos? Por eso le llamamos el complejo B, el complejo B9, el ácido fólico para las mamitas cuando están gestando, ¿no? El crecimiento. Mira, la síntesis de purina, pirimidinas en el hígado, lo vamos a encontrar en el riñón, en los huevos ancochaditos, en las hojitas verdes. Miren, el tema de la B, por eso le llaman complejo B, la cobaladamina. Todos ellos están en este grupo del complejo B. Todos ellos tienen que ver con la formación de la piel, ¿cierto? De la sangre, y lo vamos a encontrar en el pescado, en los lácteos, que son vitaminas, o son alimentos completos, ¿cierto? Son alimentos muy completos. Muy completos. Son alimentos muy completos. Aquí. Vamos a leer aquí.